¿Qué acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía coca ni morfina Los muchachos de antes no usaban comida ¿Qué acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Veinticinco abril, es que no volverás Veinticinco abril, es volver a tenerlos Oh, si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? ¿Cuántos hijos me hacen? ¿Dónde están? Soy vos, solo, me dan los hermanos Soy vos, solo, para recordar De acordar a las mujeres aquellas Mirafiel Y el gran corazón Que en los valles de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor Te acordás, hermano Una rubia Mirella Que quiten los de ángeles al guapo se pega Casi me suicido una noche por ella Y hoy es una pobre mentira a la pienta Que acordás, hermano Lo linda que era Se formaba rara pa' verla bailar Cuando por la casa la veo tan bien Doy vuelta a la cara Y me pongo a llorar Yo me pongo a llorar ¿No? ¿Se formaba rara? ¿Se formaba rara? ¿Se formaba rara? Gracias.